¡Escúcheme, la tengo sujeta! ¡No la soltaré! Llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era. Realmente lo era. Dame tu mano. ¿Ofías en mí? Confío en ti. Abre los ojos. ¡Estoy volando! ¡Jack! Nunca se sabe qué cartas te repartirán la próxima vez. Aprendes a aceptar la vida tal como viene. Así cada día cuenta. Nunca me rendiré. Te lo prometo.